¿Qué tal amigos de SuperZoo? Ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Bueno, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es simplemente reparar este plafón y ustedes pueden preguntarse para qué necesitamos reparar un plafón. La mayoría de nuestros suscriptores, bueno, tienen acceso a ir a una refaccionaria y encontrar casi cualquier tipo de piezas, pero me han escrito muchas personas que desafortunadamente viven en otros países en donde no hay acceso a este tipo de piezas o algunas comunidades en donde simplemente no llegan. En ese sentido es muy útil saber cómo podemos reparar una pieza y bueno, no solamente aplica al plafón del toldo del carro, podemos aplicarlo a muchas otras piezas que sean, pues bueno, terminales de lámina y se haya cortado, se haya quebrado, pues podemos utilizar esta técnica para reparar cualquiera de ellas. ¿Quieren ver cómo se hace? Acompáñenme a verlo. Bien, amigos, ya estamos aquí en la mesa de trabajo y les platico lo que vamos a necesitar. Primero que nada vamos a necesitar un cautín para soldar con estaño. También vamos a necesitar pasta, pasta para soldadura. Yo uso la marca Adir. Y vamos a necesitar soldadura de estaño. Esta soldadura particularmente a mí me gusta mucho. Es marca Esteren y es de estaño con plata. Digo, hay un poco de diferencia dependiendo de la soldadura que ustedes utilicen, pero básicamente esta, para que me entiendan por qué la uso yo, se pega casi en cualquier cosa. En este tipo de láminas que son como, tienen como brillo, no cualquier soldadura se les pega. Por eso yo recomiendo utilizar esta, aunque ni siquiera son patrocinadores del canal. Pero bueno, a mí me gusta mucho utilizar la soldadura de Esteren. Bueno, mi gente, lo primero que necesitamos para reparar nuestro plafón es entender dos cosas. La primera es que, para que el foco encienda, tiene que tener positivo y negativo. El positivo le viene aquí directamente por esta parte. El negativo se lo vamos a entregar de dos maneras. La primera es, aquí como se dan cuenta ustedes, esta terminal se junta con un tornillo que va directamente a la masa, va directamente a la lámina del carro. Entonces, cuando nosotros ponemos esta posición en la que está, ese balincito de en medio es el que nos va a juntar las dos terminales para mandarle por este lado el negativo. Ahora, vamos a pensar que yo ya no tengo el balincito este. Por eso, pues, obviamente se dañó mi pieza, ¿no? Ya no tendría yo manera de hacer que funcione esto. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos, en esta pieza de aquí vamos a soldar un cable y lo vamos a soldar a esta otra pieza de acá, haciendo un puente entre las dos. ¿Cuál es la intención? La intención es que esta pieza es la que viene de las puertas del carro. Al nosotros juntar estas dos láminas con un puente, ya no vamos a necesitar el balín. Directamente, cuando nosotros abramos una puerta del carro, pues, vamos a tener el negativo aquí y va a encender la luz. La situación es que nosotros ya no vamos a poder encender la luz con este botón en la posición de ON. Ya no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque, pues, si no está esta bolita, no hay manera. Lo que yo recomendaría en ese caso es poner un switch manual unido directamente a cualquiera de los switch de las puertas del carro y de esa manera, pues, tendríamos nosotros la oportunidad de encender la luz con un botón. Ya les muestro cómo. Ok, amigos. Para soldar el puente, lo primero que yo hice, si ustedes pueden darse cuenta, en estas partes, fue que raspe un poco con un cúter. Con la punta de un cúter, raspe por aquí y raspe por aquí para quitarle el brillo. De esa manera se va a pegar la soldadura. Lo siguiente, voy a calentar mi cautín para poder hacer los puntos de soldadura en estas partes. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el cautín y lo vamos a pasar por la pasta. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero hay algo que es muy importante antes de esto. Si ustedes compran su cautín nuevo, necesitan estañar la punta. Si su cautín está nuevo y ustedes no estañan la punta, pues, realmente no van a poder hacer trabajos como estos. Realmente les va a costar mucho trabajo. Ahorita que caliente el cautín, ustedes van a ver dónde está el estaño. Si ustedes no saben estañar la punta, hay muchos videos sobre esto. Y también hay una solución muy simple. Ustedes pueden comprar un cautín y ahí mismo donde compren el cautín, pídanles que les vendan una punta que ya esté estañada, que ya venga preparada, lista para usarse. Y entonces, sí, ahora vamos a calentar nuestro cautín. Bien, después de poner a calentar nuestro cautín, lo que vamos a hacer es limpiarlo en la pasta. Vamos a pasarlo. Digo, si es la primera vez que lo van a utilizar, pues, realmente no van a necesitar hacer esto. Pero, lo que sí les platicaba es que es muy importante. Pueden ver ustedes esa parte plateada que tiene estaño. Esa parte es muy importante que ustedes puedan verla, que no esté, digamos, como este cautín. Este cautín, si ustedes pueden ver, no tiene aquí nada plateado. Eso significa que no está estañada la punta. Este otro, esa punta plateada, significa que ya tiene estaño ahí. Entonces, vamos a poder trabajar muy fácil ya con él. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a poner unos puntitos de soldadura aquí, en donde hice, pues, los rasponcitos, ¿no? Vamos a ponerlos. Vamos a buscar que queden lo más centrados posible. Y vamos a hacerlo hasta que se quede el puntito sobre la lámina. Ahí ustedes pueden ver que ya se quedó el puntito. Y ahora vamos de este lado. Ahí está. Ahora vamos a esperar un poquito que se seque. Y vamos a ver que no esté despegado. Ahí nos damos cuenta que no está despegado. Ahora vamos a pegar un puente con un cable de cobre. Muy bien. Lo siguiente, voy a utilizar un cable de cobre. ¿Cómo nos damos cuenta? El color. Tiene que ser este tipo de anaranjado, rojizo. Ese color nos dice que nuestro cable es de cobre. Si nosotros tenemos un cable como este, este cable tiene aluminio. O puede ser prácticamente de aluminio. Entonces, este tipo de cables no nos van a funcionar. Lo que voy a hacer ahora es estañar primero el cable de cobre. Voy a volver a limpiar mi punta. Y voy a estañar mi cable. Espero que se pueda ver bien. Ustedes van a ver cómo cambia de color cuando el estaño abrace el cobre. Ahí se vio ya cómo agarró el estaño. Y lo voy a hacer en las dos puntas. Voy a cortarlo un poquito más para que quede a la medida. Ahora lo siguiente va a ser que voy a pegar el puente. Mis puntas ya están estañadas. También la lámina ya tiene estaño. Entonces voy a soldarlos. Y lo que va a pasar simplemente es que se va a pegar el cable. Igual del otro lado. Voy a hacer lo mismo. Y aquí vamos a tener ya también hecho este puente. Ahí está. Sostén para que se quede. Aquí le di un llegue. Listo. Muy bien. Si ustedes tienen un multímetro poniendo en la función de continuidad. Que es esta. Ustedes van a poder darse cuenta. Si quedó bien soldado su puente. Tocando las dos terminales. Entonces aquí ya nosotros al hacer esto. Tenemos directamente el puente para que nuestra puerta mande el negativo. Y llegue al foco. Lo encienda en el momento que nosotros abramos la puerta. Bien amigos. Una vez que ya reparamos nuestro plafón para que abra con las puertas. Lo siguiente. Podrían ustedes añadir un switch como este. A una de las terminales le ponemos negativo. Y la otra la mandamos directamente a uno de los switches de las puertas. En esta columna si ustedes quitan esta parte de aquí. Voy a tratar de quitarla con una mano que es un poco complicado. Bueno. Ahí está. Estos cables que están aquí. A ver si se pueden enfocar. Ok. Ahí está. Estos cables que están aquí son los que van directamente al foco. Voy a tratar de enfocarlos bien porque no me está enfocando muy bien esta cámara. Aquí está. Aquí están estos cables. Generalmente ustedes nada más van a tener dos. Yo tengo lo que es el de la antena GPS y también el de la antena de la llave inteligente. Por eso tengo más. Pero son estos dos. Por lo general son rojitos. Son estos dos cables rojos. Uno es con raya negra y el otro es el normal. Una vez que identifiquen sus cables. Hay que ver cuál de los dos es el que tiene tierra todo el tiempo. Y el otro va a ser el que lleva la tierra hacia el plafón. Entonces únicamente aquí intervenimos el que lleva la tierra al plafón. Y juntamos con el que viene de nuestro switch. Que pudimos poner en algún punto. Pues puede ser en alguno de estos botones. O puede ser por aquí en una de estas tapitas. Y ya nosotros si necesitáramos prender la luz del plafón. Pues podríamos encenderla con este botón. Obviamente hay de estos botones hay dos tipos. Hay uno como este que nosotros presionamos y se regresa. Y hay otro que lo presionamos y se queda presionado hasta volverlo a apretar. Ustedes necesitarían el que se queda apretado. Para que obviamente ustedes puedan encender la luz. Muy bien amigos. Y pues ahí les dejo esta solución que les puede servir para muchas cosas. No solamente para esto. Además era importante que viéramos cómo se soldaba. Porque por ahí hay cables en los que si se llegan a intervenir. Es muy importante soldarlos. Para que queden bien. Después vamos a ver cómo se hace una reparación de estas. Para que ustedes tengan ya noción de cómo se hacen las cosas más profesionalmente. Amigos muchísimas gracias. Antes de irme quiero recordarles que si necesitan alguna pieza. Y ustedes tienen la posibilidad de que acceder a lo que es Refaccionaria Mario. Y llega hasta donde ustedes están. Obviamente aquí abajo les dejo la liga de donde tienen el plafón. Pero ustedes pueden pedir muchísimas otras cosas. Que como ya lo platicábamos hace rato. Hay algunos países o algunos lugares a donde no llegan. Muchísimas gracias. Yo soy Jesús Velázquez. Esto es Super Sur. Y seguimos trabajando. ¡Suscríbete al canal!